Mineras, petroleras y cementeras tendrán que meterse la mano al bolsillo para pagar más por el diésel que usan sus vehículos. Un decreto del gobierno fijó un nuevo precio del combustible para nivelar su costo con el valor internacional. La medida aplicará en los próximos 45 días. Según explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el contenido del decreto aplica para las empresas que consumen más de 20 mil galones mensuales de diésel. Con fecha 18 de julio fue expedido el decreto 763 con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. La medida cobija las firmas petroleras, mineras y cementeras, pero no se tocarán las finanzas de los sistemas masivos de transporte público. Grandes consumidores significa que todos aquellos que tienen una operación logística especial no aplican en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Al ser consultadas sobre la expedición de este decreto, las empresas mineras y cementeras indicaron que por el mérito no se pronunciarán. Sin embargo, el que sí lo hizo fue el sector petrolero. Con la expedición del decreto, el Ministerio de Minas y Energía tiene 45 días calendario para definir aspectos como la operatividad de este mecanismo de estabilización del precio, lo cual entendemos debe reglamentarse en una resolución posterior. Esperamos que el sector privado haga parte de este proceso. El ministro Bonilla recalcó que con la medida se busca que el precio del diésel para estos grandes consumidores se llegue a nivelar con el valor internacional. ¡Gracias!